Hola, mi nombre es Mariana Jacob y armé este video para mostrarles una forma sencilla de bajar el peso y el tamaño de las imágenes que compartimos en los foros y en los distintos espacios virtuales. Así también para que se puedan ver a simple vista y que puedan compartirse con mayor fluidez. Les voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver este pequeño video en donde, por ejemplo, quiero transformar en imagen este archivo PDF. Acá tenemos un archivo PDF que es de documento y necesito transformarlo en imagen y bajarlo en el tamaño de su peso. Acá en esta página les muestro brevemente que el tamaño ideal es de 2048 píxeles. Para hacer el primer paso de transformar el PDF en una imagen, hago clic en el botón Infant de mi teclado y después hago Control-V o pegar en el programa Paint. El programa Paint es un programa muy sencillo, muy básico, que está en los sistemas operativos de Windows y si no, pueden buscarlo por internet. Bueno, después de que toque el botón, voy y pongo pegar en el programa Paint y selecciono el botón este, que es seleccionar justamente, valga la redundancia. Una vez que seleccioné, voy a recortar y ahí tengo la imagen. Para chequear el tamaño, voy a cambiar tamaño, que es una de las herramientas que está en el programa. Y me fijo en los píxeles. Fíjense que es mucho menor a lo que les mostré al principio. Pero el tamaño básico es 523, ¿sí? 523, 600, hasta 2048. Es un peso liviano que podemos utilizar para los foros y las páginas web. Bueno, acá guardo como, en extensión JPG. Y una vez que tengo el archivo, me voy al foro para compartir la imagen y mostrarles cómo quedó. ¿Sí? Bueno, abro el foro. Este tipo de tamaño y de extensión, más que nada, en JPG o PNG, son extensiones que nos permiten identificar que estamos ante un archivo de imagen, de fotografía. El peso y el tamaño en la cantidad de píxeles nos permite que esa imagen se pueda ver, se pueda publicar, y que sea fácil de acceder. ¿Sí? Que se pueda subir con bastante facilidad, justamente. Bueno, acá yo tengo el archivo en el escritorio. Ahí lo busco, que puse foto de prueba. ¿Sí? Lo adjunto y pongo subir. Y vamos a ver cómo quedó en el foro, si se puede apreciar la imagen. Pongo enviar. De esta manera, sobre todo en este curso que es sobre fotografía, nos va a permitir a todos los que estamos participando poder ver las imágenes, apreciarlas sin necesidad de hacer clic en el archivo. Y abrirlo en otra pantalla, ¿no? Fíjense cómo quedó la imagen. Ahí está. Publicada, se ve. Es un tamaño más chico, porque recuerden que yo lo guardé en 543 píxeles. Como el más pequeño. ¿Sí? Si yo esto lo quiero agrandar, tengo que volver a guardarlo desde el Paint. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias.